Este experimento ya lo hice con corriente continua. Ahora lo haré con corriente alterna porque muchos me lo han pedido. Y como no tengo a mano nada sofisticado para regular la tensión, lo voy a hacer con unas resistencias ajustables de 200K. Así que voy a diseñar el circuito para empezar desde poca tensión. Irá aumentando poco a poco. Gracias a este experimento y al anterior de corriente continua, he aprendido que no todas las personas tienen la misma resistencia eléctrica. Y otra cosa más. Cada persona tiene una sensibilidad distinta a la corriente eléctrica. Hay personas que le pones 100 voltios y no sienten nada. Y hay otras personas que les pones 60 voltios y ya les es desagradable. Bueno, al usar resistencias, si no se cierra el circuito, el voltímetro nos va a marcar una tensión muy elevada. Una vez pongamos los dedos, la tensión disminuirá y empezará a circular corriente. ¿Vale? No pasa nada. Bueno, empezamos con el experimento. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Venga, y no hemos hecho nada. Ah, y dos cagamos. Espera, espera, que ahora sale el juego. Ponte los guantes. Tú ponte ahí detrás para quitar el automático por si acaso, José de Moro. A ver. Ahora no tienes gracia, que lo quites. Ahora es cuanto lo que se ha hecho. Estoy tocando metal. ¿No vas a decir nada? No, luego lo hago, sí. Tiene que estar en corriente alterna. Sí que noto, ¿sabes? No eso, pero sí que noto, sí. ¿Sí? Sí que noto, sí. 203, el otro, sobre los dos. Toco yo, a ver, si noto. Total 200. Lo hacen en el experimento y luego menos. Bueno, primero. Voy a poner más por la ciencia, pero sí que noto. Primero me dice el número que puedo palmar y luego ya lo pongo. 160 y 68. Pues mire, pero se salió bien, ¿no? Bueno, aquí queda claro que comparado con el experimento que hice con corriente continua, llegó a circular un miliamperio poniendo 71 voltios. Ahora, con 70 voltios, 0,230 miliamperios. Por lo tanto, tenemos una impedancia de 306K. Comparado con la corriente continua son solo 71K. El cuerpo responde de distinta forma, en corriente alterna que en corriente continua. Pero pon el dedo que menos te estimes. A ver, este no me falta. El toca ahora, ¿no? Este le da igual. Vale, así. Ahora sí. Pues tú ve metiéndole caña, vale. Carlitos no aguanta todo. Tú tienes que decir si notas algo, claro. Vamos, vamos. Nos vamos a 70. Yo no me acercaría mucho. Pero no suelte. Mira, se lo han puesto los perros de puta. ¿Eh? ¿Eh? ¿Tú notas algo? Yo es que son muy sensibles, ¿no? Te voy avisando cuando notes algo. Están desbocados. ¿No? No. No, pero es normal. Yo soy muy sensible, sí. Ahí sí que tienes que notar 80 voltios, algo, ¿no? Un pequeño cosquilleo, ¿no? Un pequeño cosquilleo creo que notaba. 90 voltios, ahora sí, ¿no? Ahora estoy notando algo. Ahora notas algo. Vale, es que esto... Esto sale en el vídeo, ¿eh? Eso yo lo pongo en el vídeo. Ah, que con las que le quedan solo falta que se... 100 voltios. ¿Qué me es, hombre? 100 voltios, 0,5... Va, ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, déjalo ahí. José está flipando. José está flipando. Pues si ya está... Vale, 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 vale. Ahí está. Ahí ya notas. El cable de allí del otro lado. Esto es muy corto. Tía, tú, los discos... Ten cuidado que hay que estar reposicionando, ¿no? Ya, ahí noto ya algo, ya. ¿Cuánto me ha subido? 115 voltios. Estos son los voltios, estos son las... Esto lo puedo aguantar, ¿eh? Esto lo puedo aguantar. Sí, sí. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay. ¿Ah? ¿Más? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 déjale, déjale. ¡No me toques! ¡Ay! ¡Ah! ¡Hostia! Ahí sí, ya. ¿Eh? No, vamos a ver. Por lo tanto, subir al amperaje. Esa es la corriente que circula por ti. Y es el voltaje aplicado. Vale. ¿Estás tocando bien? Sí. Pues dándalo. Toca bien. Que baje a... Vale, ahí está bien. Ahora subiré a 60 voltios. Tú, si notas algo, lo dices. 60 voltios, ¿vale? Esos son 0,52 miliamperios. 0,02. No, mili no. 64. ¿Ah, si no tienes al mili? Sí, eso es un mili. No ha llegado ni un miliamperio. En corriente continua, yo sí que aguantaba un miliamperio en el terreno. Sí, sí. Que es lo que es 70 voltios. 75. ¿Va bien? ¿Notas algo? ¿Nada? 60 voltios es 40. 80. Te fluyan. 90. ¿No te salga algo? Vale, ¿subimos a 100 voltios? Uy. ¿Quién da más? ¿100 voltios a la una o 100 voltios a la dos? Pues tú y yo eran 125, ¿no? Sí, sí. No, 120 ya no aguantaba más. ¿Qué tal? No aguantaba más. ¡Cobarde! ¡Cobarde! A 125, ¿eh? Ya no aguantabas más. ¡Cobarde! No aguantaba más, pero es una carta que me he guardado. Ahí está. ¿Puedo subir más? Por lo que pueda. Ya lo noto. ¿Ya lo notas? Sí. Sube un poco más. ¿Mira tú? ¿Te has ganado? Sí. ¿Aguantas bien? Sí. 160, ya va, ¿eh? ¿Es molesto? Sí, ahora ya es molesto, pero se puede aguantar. Es molesto, pero se puede aguantar. Esto saldrá en el vídeo, callaos. Ahora me tengo la pinchada. Está soltando. Está soltando. Ahora me pongo. ¡Ah! No puedes apretar, ¿eh? Sí, ahora sí. Ahora está apretando, ahora. Casi un miliamperio. ¡A un miliamperio! ¿Qué? ¿Es desagradable ya? Me está agarrotando los telones. ¿Está bien? Se aguanta bien. ¿Se aguanta bien? Sí. ¿Ya podemos? ¿Todo bien? Ahora me está agarrotando, agarrotando mucho. ¿Cómo lo escuchas? Sí. Ahora agarrota, agarrota. 140. Sí, está ahí intenso entre los telones. Se queda agarrotado. El perímetro. Es un poco más justo. No lo quema, no lo quema. Es como si se me ha agarrotado. Es un poco más. ¿Vale? Está al máximo. ¿Al máximo? Un miliamperio como cuatro. Este aguanta bastante bien. No, no, yo no puedo darle más. A no ser que ya pueda llegar a la resistencia. No, apunta a ver que va a la resistencia. ¡Por jodas! A ver si... ¿Me tocas tú? No, no. No, pero para que veas... ¿Se notaría? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque la corriente te pasa de... Ah, de acuerdo, vale. Claro. No, no pasa. Eso se notaría si coges de mano. Bueno, pero esto es para que se vea que el cuerpo humano varía mucho en la persona, ¿eh? No, pero realmente es pasada aquí, aquí, ahí, 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 ahí. Claro. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que va, tío? Tienes que hacer que baje. Tienes que nada que ver, ¿eh? Tienes que tocar bien las yemas. No, eso es un 90 voltios. Ah, estoy apretando. No, este tienes que tocar. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. 57 voltios, bien. ¿Notas algo? Mira la vea, tío. Estoy tocando, joder. Vale. Vale, ahora sí, 48. Ahora sí. Vale, más o menos. Vale. ¿Tú notas, eh? ¿Notas algo? No, que no se notas. Bueno, sí, mira, ahora estoy apretando. Sí, 52 voltios. Sí, claro. ¿No notas nada, 52 voltios? No. Pues bueno, tú que eres sensible, dime hasta dónde quieres que suba. Y voy subiendo conforme tú me digas. ¿Subas a 70? ¿Esto funciona o no funciona? Funciona. Sube a 70, ¿eh? Guapo. 70, ¿notas algo? No, no. ¿Ya notas? Subo a 75. Uy, uy, uy. Se marca uno. 75 voltios. Estamos en 77. ¿Notas algo? Se marca... 80. Ahora no funciona, mira. Tú... ¿Aguantas? 92. ¿Aguantas? Sí, claro. 92. ¿Aguantas? Yo soy más accesible que tú. Yo eso no lo voy a hacer. Ya empieza a rotarse. Ah, vale, vale. 100 voltios. Te da cuenta que son 0,4 miliamperios. No, no. No. 110. No, ya notas algo porque... Sí, que se nota, sí, que se nota. ¿Sí se nota? ¿Quieres ya parar? ¿O quieres ver a lo que aguantas? No, por eso te digo. ¿Quieres que le enrosco más o te parece ya...? Un poquito. 110, va. 110. ¡Ah! Va, hombre. No, yo no... 110, hombre. ¿Ves que estaba sudando? Sí, sudando ya. Cáguenme, que maricas que se ha visto. Toni, tú que tienes las manos de hombre, va. Bájale a tope. Venga, va, Toni. ¿Aquí? Ahí y allí. Haz puente ahí. Hasta que baje 50 y 70 por 70. ¿Notas algo? Bueno, que Toni tiene dos de hombre. Ya, ya, hombre, ya. Tres. Te gasto mucho guente. Subo 80, ¿eh? Y tú me dices... Tienes que tocar el metal, ¿eh? Eso. Ahí. Ahora sí. Si quieres que quita este, lo que hay que hacer es poner un cable de... ¿Por qué? Cuando no te salgo, lo dices. Ah, no, es de la... Vamos a ver. ¿Bombilla está fundido o no? Este se ha parado porque se ha acabado... Mira a ver si está fundido. No, no, no. Está de enchufar. No, es que suena. Sí, pero... Mira lo hago en el texto. ¿70 voltios nada? Nada. Pero eso debe beneficiar. Bueno, ahí... ¿80? Vale. Ah, 90... ¿Algo notarás, no? Ahora lo había rotado. Ah, ¿notas algo? Vale, es que eso... Si no, la gente que ve el vídeo no sabe. Ahora lo ha rotado. ¿Ya? ¿A 100? Ahora funciona. La bombilla está bien. Hostia, que floje era... ¿Ya notas? ¿Molesto? ¿Es molesto? No, todavía... ¿Qué más hay que mirar? ¿Qué más hay que mirar? Ahora ya... 110. Ya es molesto. Ahora sí es molesto ya, 110. Vale. No, pues el que aguante. Seguro que el día... Vale, esto tiene que bajar... ¡Mira! 22 voltios. Hostia. ¡Ojo! Con cuidado que... Eso es que le va a dar mal, ¿eh? Ya, ya. Subimos a... No, tú tranquilo. Mira, le ponen la calaza por los lados. A ver. Uy, algo no me cuadra. ¿Cómo puede ser? Una combustión espontánea y la llegamos. A ver, no puede ser que cada vez baje más el voltaje, José. No, es que si levanta el dedo... Si levanta el dedo, me lo pones. Me va a pedir ahí bien, hombre. ¿Tú notas algo? Sí, un poco sí. ¿Ya? Claro. Pero es muy suave. Vale. Tiene muy poca resistencia, ¿eh? Sí, ve. A ver si funciona. Qué rebelde. Te pongas nervioso. No te pongas nervioso. Ahora sí. Tú date cuenta que le pones... ¡Ah! Pues está... No puede ser, hombre. Sí, sí, sí. ¿Petique? Pero le pasaba mucho empegaje. Sí. Sí. ¿Vuelve con cuidado? Sí.